El Papa Francisco entregó el premio Ratzinger a la profesora Marianne Schlosser y al arquitecto Mario Botta. El Vaticano concede este premio a grandes figuras de la teología. Marianne Schlosser es alemana y es una de las cinco profesoras que trabaja en la Comisión Teológica Internacional. Esta comisión asesora al Papa Francisco. Durante la ceremonia, el Papa recordó la importancia de reconocer los logros de las mujeres, especialmente en el ámbito de la teología. Es muy importante que venga reconocido siempre más el aporte femenil en el campo de la recerca teológica, científica y del enseñamiento de la teología, a lo largo de los considerados casi exclusivos del clero. Francisco animó a que hubiera más participación femenina en el futuro y mayor presencia de la mujer en puestos de responsabilidad en la vida de la Iglesia. El arquitecto suizo Mario Botta recibió el premio por su investigación sobre espacios religiosos. Tras felicitarle por su trabajo, el Papa habló sobre el papel esencial de la arquitectura como transmisora de la fe. El empeño del arquitecto creator de espacios sacros en la ciudad de los hombres es, entonces, de un valor altísimo. Y va reconocido y encorajado por la Iglesia, en particular cuando se risca el oblio de la dimensión espiritual y la dishumanización de los espacios urbanos. El premio Ratzinger recibe este nombre en honor del Papa Emérito, Benedicto XVI. Francisco expresó su cariño por su predecesor y recordó lo importante que es que se estudien sus obras. Concluyó la ceremonia citando una parte del discurso de Benedicto XVI en Baño Reyo en 2009. El Papa dijo que Benedicto XVI nos ha enseñado el camino de la esperanza y también del estudio. ¡Gracias!